Hola chicos, ¿Cómo están? Saludos para mi florecita querida, y pues yo feliz de saludarlos, feliz de ya con la emoción de que pronto sea domingo para estrenar este programazo que con tantas ganas nos tiene a todos y que bueno, que deseamos que al público le divierta y que al público le guste muchísimo. Gracias. Oye, querida Lucero, ayer fue la presentación a la prensa, ¿Verdad? Por supuesto, pero cuéntale por favor al público cuál va a ser la mecánica del retador porque está está muy muy curiosa y bueno, tú cuéntales, por favor. Pues sí, a ver, este programa es totalmente nuevo, o sea, no es de esos programas que hay que ya existían en Estados Unidos y que lo trajeron de quién sabe dónde, no. Este programa es único, es nuevo, es una creación de Rubén Galindo, el productor de este programa que ha hecho muchos de concurso que nos han implantado durante muchos años y ahora ha inventado, ha creado esta dinámica nueva con una mecánica diferente, ¿Por qué? Primero que todo porque es el único programa en el que vamos a ver tres disciplinas de canto, de baile y de imitación. Hay otros programas que solamente todo el mundo canta, otros que solamente todo el mundo baila y que son buenísimos, pero aquí tenemos las tres cosas. Entonces, eso lo hace súper, súper dinámico, lo hace entretenido, es una mecánica que probablemente platicada sea un poco extraña y sea como, a ver, es que no entendí. Les garantizo que cuando vean el primer programa inmediatamente van a captar y van a cachar cómo es la idea. ¿Qué sucede? Que en el primer programa vamos a conocer a tres campeones que ya están sentados en su trono. El campeón de canto, que será Oscar Cruz, y no es que yo esté echando a perder ningún tipo de información, esto ya lo hemos compartido en redes sociales, se ha compartido como información previa al programa. Entonces, bueno, pues está Oscar Cruz, que el público conoce y reconoce y que en cuanto lo vean lo van a abrazar. Está el campeón de imitación, que es Pavel Arámbula, que es un fantástico imitador, que él es muy famoso por hacer una gran imitación de Thalía, entre otras cosas, porque es buenazo. Y está el campeón de baile que se llama Max. Max no es tan popular como Oscar o como Pavel, porque en el baile a veces las figuras no son así como tan conocidas, tan reconocidas, pero Max es un bailarín estupendo, que, bueno, tiene mucho tiempo de preparación y de profesionalismo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están sentados en su trono con su bolsa acumulada de dinero, cosa que es muy importante, y lo que ellos están defendiendo es su trono. ¿Qué pasa? Que vienen aspirantes de diferentes países, no solamente de México, de diferentes países, para poder competir y convertirse en el retador que pueda desbancar a los campeones que ya están en su silla. ¿Qué sucede si alguno de estos aspirantes se convierte en retador? Pues va a ser el que se vea cara a cara en un duelo a muerte, obviamente de talento, para decidir quién va a ganar, si el campeón se va a quedar en su silla y permanece en su trono, o si este retador tiene el talento suficiente para poder desbancar al campeón y sentarse en el trono con más dinero acumulado, lógicamente, con una bolsa que va juntando más dinero. Entonces, sé que suena un poquito ahorita complicado y es como, espérate, ¿qué dijo? ¿Cómo que el aspirante del retador? ¿El campeón qué? Créanme que en cuanto lo vean va a ser tan entretenido, es tan sorprendente. Es un programa que tiene magia. Yo estoy muy feliz de ver que en la televisión mexicana nuevamente hay un concepto único, hay un concepto que va a ser así como de que la gente diga, ¡ay, guau, esto no lo conocía! O sea, pero tan entretenido. Y bueno, al final del día, qué padre podernos juntar Manuelito Mijares, mi adorada Itatí Cantoral, como jueces, estar los tres opinando, debatiendo, estar viendo la conducción de Consuelo Duval, que está fantástica y que es divina. Y bueno, ahí está el elemento informante que es Bert, un súper influencer que también ya tiene experiencia en esto de, bueno, de las redes y también en la CUA y demás. Entonces, está Sofía Escobosa como en la co-conducción. Y bueno, creo que somos un equipo muy emocionado por estrenar ya el retador, lo que hemos estado viendo en ensayos, en los montajes. Es, mira, es una producción de verdad, o sea, espectacular. Las luces, el montaje, el escenario, la... Bueno, Rubén ha echado la casa por la ventana y verdaderamente yo creo que nadie se lo puede perder. Porque además, eso, o sea, no, pues que no, que a mí el canto no es lo mío. Pues es que está el baile y es que está la imitación y es que están unos personajes con un talento espectacular. Entonces, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, Lucero, desde que Rubén nos anunció a ti y a Mijares, ya sabíamos que estaba echando la casa por la ventana. ¿Cómo has ido compartir precisamente con Mijares? Ay, padrísimo, padrísimo. Mira, yo creo que trabajar juntos, como lo hicimos en este streaming que hicimos hace poco tiempo cantando juntos, es divertido porque nos llevamos muy bien. O sea, no es una persona con la que yo tenga diferencias o que me sienta incómoda. Y como que la verdad, uno lo que busca cuando uno trabaja con un grupo de personas es estar a gusto, ¿no? Y identificar, tener buen rollo con la gente. Y si hubiese algo así como que no me cae bien, pues yo creo que no hubiéramos aceptado ninguno de los dos. La verdad es que la gente sabe que nos llevamos muy bien. Y yo creo que también va a ser muy divertido compartir esta parte en la onda de jueces. A ver si ahí no acabamos peleados, discutiendo. A mí sí me gustó, a mí no me gustó, ya sabes. Pero yo creo que nos vamos a divertir mucho. Y sobre todo intentando que el público no se levante de su asiento en un solo momento, más que chance en los comerciales, rápido, para que regresen y no se pierdan en un solo instante. Lucerito, soy Miguel Ángel, te saludo desde Chiapas, por eso me ves aquí, estoy en una maca, ¿eh? ¡Ay, qué sabroso! Oye, le decía a Mario de la Reguera y a Joelito que yo, como soy de tu generación, jamás, yo igual que Mijares, yo nunca digo luceo. Es más, ¿quién es luceo? Para mí eres luceerito. La verdad... Así es, Miguelito, así es. Sí, se va a agradecer muchísimo. Hay cálmese adorados, ¿eh? Se va a agradecer muchísimo verlos juntos a los dos. Muy independiente de cómo se puedan llevar, el tenerlos juntos a los dos es lo que va a agradecer el público. Es, o sea, y digo, solo falta, y nos gustaría, la verdad, que metieras a tu hija ahí. Es la única que nos falta, o sea, ya nomás falta la luceito, chica, Mijares, de mi totera ahí también, para que fuera toda la familia, pero bueno. No habrá una sorpresa. ¿Hay tiempo de que nos den una sorpresa? Ay, pues ojalá. Imagínate que en una de esas aparezca esta niña ahí cantando como una de las aspirantes, me muero, me da el infarto, yo creo que Manuel se muere también y se acaba el programa. O sea, que mejor no, bueno, mejor sí, bueno, no sé, pero no creo, no creo, este, pero bueno, todo puede suceder en el retador, se los digo de verdad, y no crean que estoy ahí inventando historias de que, ay, yo ya sé lo que va a pasar. No, yo lo que creo es que van a ver muchas sorpresas en muchos aspectos, y bueno, a ver si Lucerito viene, este, nos ha acompañado a todos los ensayos, y bueno, nos va a acompañar a todos. Pero, entonces, bueno, si un día no la veo por ahí, ya sé que se está disfrazando para salir a cantar y me va a dar el infarto. Pues, Eri, nos quedamos con ganas de verte en la novela de Nicandro, hombre, de Nicandro Díaz. Ya sé, ya sé, se comentó muchísimo. Ay, un segundo aquí, dígame, es que tengo aquí una niña que está teniendo algo que, nada. No, bueno. Se comentó mucho que yo iba a estar en la novela de Nicandro. Pero quiero platicar que sí es verdad que Nicandro me llamó, Nicandro y yo nos llevamos muy bien. Me ofreció esta telenovela que yo creo que es muy buena historia, tiene un gran reparto. Pasó que, bueno, que sí se me junta un poco con esto del retador. Pasa que probablemente, no sé, me faltó algún ingrediente que es lo que yo busco en las telenovelas actualmente para yo poder protagonizar una. Pero digo, nada, no sé. O sea, igual, igual y decidí raro. Y, pues, era la novela para mí. No la voy a hacer yo, pero sé que le va a ir muy bien a Nicandro. Sé que está empezando sus grabaciones. Y lo poquito que conozco de esta historia, porque, pues, he conocido de ello, yo creo que va a ser muy buena y muy entretenida. Así que, bueno, ya esa es harina de otro costal. Ya vendrá Nic por allá después. Hermosa Lucero, tengo 20 segundos. Por favor, invita al público a ver, es el retador, preciosa. El 15 de agosto, este domingo, nos vemos a las 8.30 de la noche. No se lo pueden perder. Va a estar Manuel Mijares y Tati Cantoral, Consuelo Duval. Va a ser un programazo producido por Rubén Galindo. Lucero, en fórmula espectacular, ya volvemos. Gracias, Lucero. Gracias a ustedes. Besos. Gracias. Terminando el...